Un grave accidente se presentó en la tarde de este martes en la Troncal de Oriente en mediaciones del municipio de El Copey, donde un motociclista fue embestido por una tractomula. De acuerdo a las declaraciones suministradas por los testigos del hecho, el conductor de la moto salió de una de las calles del barrio Las Mercedes para movilizarse por la Troncal de Oriente, en cercanías a la estación de bomberos, pero hizo sin percatarse que venía pasando el tractocamión, por lo que fue arrollado, quedando debajo de las llantas del pesado vehículo. La víctima, identificada como Rafael Pérez Yepes, fue trasladada hasta la urgencia del Hospital San Roque del Copey, donde los médicos lograron estabilizar, pero debido a la agredad de las heridas, lo remitieron a una clínica de mayor complejidad en Valledupar. La motocicleta en la que se transportaba Pérez Yepes es una bóxer de color rojo.